Solo mira mi alma y no me digas nada Estoy conectando contigo y no te miento cuando te digo Que siento este sentimiento que viene y va por dentro Como una ráfaga de viento Solo siente mi ritmo y báilalo conmigo Paso a paso cada uno de nuestros latidos Uno para acá y uno para allá Y ahora sabes baby porque ya no aguanto cuando Si me entregas tu dulzura Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Si me entregas tu dulzura Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Solo si tú, si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Mi dulce bombón Si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Mi dulce bombón Toma fuerte mi mano y ya no tengas miedo Es evidente por tu amor yo voy al frente Completamente con alma, corazón y mente Y que suponga que no lo intente Dame solo tu mirada y no me falta nada Yo no llego aquí para este viaje Y cuando tu amor me eleva me lleva Y sabes baby porque no aguanto cuando Si me entregas tu dulzura Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Solo si tú Si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Mi dulce bombón Si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Mi dulce bombón